Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, finalmente se cancela la versión 2021 del Gran Premio de Australia y la Fórmula 1 ya está barajando sustitutos bueno, Liberty Media, o sea la compañía propietaria de la Fórmula 1 confirmó que finalmente en esta temporada 2021 no se va a viajar a Melbourne y bueno, si Australia, si la Fórmula 1 busca un sustituto yo apostaría 100% por el Gran Premio de Malasia y bueno, pero sin más que decir, hablemos de aquello, bueno, luego de una noche repleta de rumores venidos desde Australia a la que distintos portales de noticias afirmaban la cancelación de la mayoría de los eventos internacionales para este 2021 incluyendo el Gran Premio, incluyendo el MotoGP y el Gran Premio de Australia Fórmula 1 Liberty Media, quien es la dueña y promotora de la categoría reina, confirmó que efectivamente no se va a visitar Melbourne bueno, Australia, habitual evento inaugural de cada año, logró mantener su Gran Premio en pie gracias a un cambio de fecha pasando de marzo a finales del siguiente mes de noviembre momento en el que se esperaba que los efectos de la actual pandemia fuesen mínimos pese a que el gobierno australiano se desmarcó este último por normas a un sorprendente largo plazo porque indicaban que no iba a ser nada fácil celebrar este evento bueno, Melbourne quería su competencia y así calaron como antepenúltimo evento de la actual temporada solo por delante del nuevo Gran Premio de Arabia Saudí y el ya tradicional cierre campeonato en Jazz Marina de hecho, Albert Park decidió adelantar una sobra de remodelación con la eliminación de algunas curvas y transformación del vértice de muchas otras presentando un circuito bastante novedoso sin embargo, finalmente para este 2021 tampoco será y el nuevo trazado de Albert Park va a tener que esperar un poco Australia ya fue el primer Gran Premio Fórmula 1 cancelado el año anterior, o sea en 2020 apenas unos minutos antes de que se dara inicio a la primera sesión de entrenamientos libres y bueno, la Fórmula 1 se mantiene con su propósito de llegar a las 23 competencias esta temporada y asegura tener varias opciones para su sustitución desafortunadamente se espera que esta no sea la última cancelación porque Japón está cancelando varios eventos incluido el de MotoGP solo que Honda, que está cumpliendo su último año dentro de la Fórmula 1 y que espera se pueda llevar el título quiere quemar todas las opciones antes de cancelar Suzuka que está fechado para el próximo 10 de octubre bueno, entre las opciones está el Gran Premio China que pidió turno siempre que fuera después del verano pero que sin embargo fue ignorado luego de la cancelación del Gran Premio Singapur quedando finalmente ese lugar, el Gran Premio Turquía también el Gran Premio de Mugello se sigue empujando para repetir la carrera que tanto gustó el año anterior, 2020 con el Gran Premio de la Toscana pero por ahora Liberty Media evita pronunciarse y bueno y con esto me despido, adiós, camifuera, chao